¿Por qué tú matiste? Yo no te di. Espérate, espérate. ¿Tú andan eso? Espérate, espérate. Yo no te di a mi chica. Espérate, compay. Yo no te di. Espérate. Si Manuel Treinta fuera un animal, ¿qué animal se parece él? Manuel Treinta es un hombre. Pero, hermano. Ya él tiene miedo, él tiene miedo. Pero, pero sí, derecho. Mirame, escúchame. ¿A qué animal se parece Manuel Treinta? Tú eres un copio otra vez, dame la mano. Un hombre igual que yo. Manuel. Claro, fuerte. Fuerte así, igual que yo. Fuerte así. Manuel, ¿qué animal se parece él? ¿Qué animal? ¿Eh? ¿Qué animal se parece él? ¿Qué animal se parece él? ¿Te parece un mono? ¿Qué es lo que es mi gente? El Bonitillo 04, para que estén claro. Ahí fue guay, chico. Le voy a pedir disculpas. Porque tenía par de días que no soltaba video ni nada. Pero era problema de salud que tenía. Pero ya estamos activos de nuevo. Vienen contenidos psicópatas. Quiero decirle que estamos aquí en la joyería de Dani B. Joyería. Enfócame allá. Mírenla ahí en pantalla. Dani B. Joyería. Para que estén claros. Dani B. Joyería. Estamos activos en Dani B. Joyería. Estamos afuera de la joyería porque ahí adentro hace calor. Pero no es que no haya aire. Eso está activo. Pero queríamos como respirar aire de la naturaleza. Yo me encuentro aquí con Germán. Germán Gualey. Y Manuel 30. Vamos a ver qué de su vida. Ya que ellos han tenido bajas y altas. Pero principalmente Germán. Vamos a ver qué ha pasado con la vida de Germán. Germán, ¿qué es lo que? Yo lo agarro, yo lo agarro, yo lo agarro. ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Tú estás bien? Sí. Te veo un poco como de cuidado. ¿Qué ha pasado con tu vida? Con mi vida. Es que yo estoy así ahora. ¿Cómo tú estás? Yo estoy en la calle ahora andando así. ¿Por qué tú estás en la calle? De arriba. Porque yo me pongo para eso. Para partir de la calle. ¿Y cuando tú te pones en la calle, por qué? Cuando me pongo en la calle. Para conseguir dinero. Para darle a mi hermana. Para darle a mi hermana. Que resuelve en la casa. Con mis medicamentos. Mis patillas y todo eso. Pero hace par de meses. Hace par de meses atrás. Tú estabas en una posición económica. Mejor que la de ahora. Porque estabas metido en las redes. Y estaba entrando dinero. ¿Qué fue lo que pasó en sí? Que ahora vemos a Germán. Detener. Detenerlo todo, por así decirlo. A no tener nada. Y andar en la calle pidiendo dinero. Y sucio y todo. Mi sobrina dañó todo con el amor al dinero. Le gustan mucho los cuartos a mi sobrina. El que me fajé fui yo en las redes. Ganaba esos cuartos. Ella quería todos los cuartos que yo me ganaba. Los quería ella. ¿Cómo así? Todos los cuartos que yo me ganaba en las redes. Los que me daban a mí mis seguidores. Pero yo hablaba con ella. Ella me decía que no. Que ella te compraba tu yogurt. Te compraba tu compra. Tu medicamento. Y todo lo que tú necesitabas. Ella nunca me llevó a comprar nada a mí. Yo era que compraba mis medicamentos con mi limpiabote. Y cuando pido. Le doy a mi hermana que me compre mis medicamentos. Que diez que te apila de doscientos. Me cuesta un mil pesos. Tú estás hablando. Tú estás hablando bien. Yo no quiero que tú hables mentiras. Herman. Habla la verdad. No estoy hablando. Estoy hablando de la realidad. Tenía un par de días que no te topaba contigo. ¿Qué tú haces con Herman? ¿Qué tú haces con él? Oh, con Herman. Oh, con Herman. Hablando como un... ¿Qué te pasa de aquí ahora los dos? Explícame eso. ¿Eh? ¿Qué ustedes van a hacer ahora? Ustedes que son el dúo dinámico. ¿Cuándo ustedes van a rumbear? ¿Van a rumbear ahora? ¿Qué te pasa de aquí ahora? Sí, yo ahí... Vamos a beber cerveza por ahí. A bailar trucho. A... A bailar. A disfrutar la discoteca. Vamos, yo y Manuel. Treinta horas. ¿Van a disfrutar? ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Ustedes son amigos, de verdad? Sí, somos amigos, sí. Y ustedes rumbean los dos juntos. ¿Eh? Ustedes rumbean juntos los dos. Claro. ¿Han hecho trío ustedes? ¿Trio con una mujer? ¿Le dan los dos? A una sola mujer, ¿le dan los dos? Para los dos. ¿Vos con dos mujeres? ¿Y con una? Sí. Con él también. ¿Tú has hecho trío con él? Nunca he hecho trío con él. Yo lo estoy conociendo no hace tantos días, Manuel Treinta, porque yo he hecho trío con él. ¿Y qué es lo que él te está diciendo? O sea, tú di que supuestamente te gustan los hombres. Nací con él, si no lo niego. ¿Y qué es lo que tú haces haciendo con Manuel Treinta, donde a él le gustan las mujeres y a ti los hombres? Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque Manuel Treinta es amigo mío. ¿Y qué más? Y yo lo quiero mucho a Manuel Treinta. ¿Y qué más? Y yo le tengo cariño a Manuel Treinta. ¿Y tú te has enamorado de él? No, enamorado de él no. Bueno, tú me dijiste eso detrás de cámara. Que le tengo... Le tengo aprecio a Manuel Treinta. Manuel, ¿qué tú piensas de Germán? ¿Qué tú piensas? ¿Qué yo pienso de Germán? Sí. Yo pesando a Germán, para decir algo, para hacer un coro con la entrevista para las mujeres, porque va a saber, va a saber algo. Ahí da más a ver tú lo que tú dijiste, pero... Él sabe lo que digo. Cállame una pregunta a Manuel Treinta, de Germán. Una pregunta de él. Pero ¿cómo? Tú dale una pregunta a él. Sobre él, de Germán. Él estaba pegado, muy pegado, él y cantaba a él. Se fue a mirar, feo. ¿Tú no lo conoces a él? Sí, claro. ¿Tú lo veías cantando? Yo y Germán estamos pegados en las redes. Germán está apagado ya. ¿Por qué sí? Tú lo que tocó con Manuel Treinta, que está en discoteca. Yo cantaba era con Carvajal, yo. Carvajal, yo, la fresa, manano. ¿Tú te alimentas bien ahora, en tiempo real? ¿Tú te alimentas bien? ¿Te da buena alimentación? Yo me doy alimentación de sopa de pecho. Sopa de pecho, del pescado. Bueno, ¿tú todavía sigues comiendo eso? Porque antes tú comías eso. Pero ahora, ¿cómo tú lo haces para comer eso ahora, si tú no tienes dinero? Ahora estoy comiendo. Mi hermana me hace comer distintas carnes, me hace mi hermana. En guandules. Me hace guandules, habichuelas negras. Me hace habichuelas rojas. Me hace brócoli. Me hace todo eso, mi hermana. Mira, tú dijiste ahorita que tú estabas embarazado de él, que tú estabas preñado de él. El que soy preñado soy yo, que como mucho. ¿De quién es ese hijo? ¿De quién es ese? ¿De quién es ese hijo ese? ¿De Manuel Treinta o no? De Manuel Treinta. Mentira, Manuel Treinta. ¿Por qué dice que está preñado de té? Son mentiras, Manuel Treinta. Mentira, él está corto, él está comiendo mucho. Él está corto. Sí, mira. Estoy fuerte. Mira, te estoy enseñando la teta. Estoy fuerte. Oye, este Manuel Treinta. ¿Qué le dio una teta, dice él? Son mentiras. No le creas. No. No, no. No. Eso es falso. Dile que es falso. Ajá. Dile a él que es falso lo que él dijo. Dile que es falso lo que tú dijiste. Dile. Es falso, dile. Ahorita, ahorita cuando llegamos, él me estaba hablando. Dile que, ay, ese Manuel Treinta. Son mentiras, Manuel Treinta. El marido de Pucca. Son mentiras. Pucca me dijo que estaba preñado de él. Me estaba diciendo él. Son mentiras, no le creas, no le hagan caso, ese tipo está loco, Manuel Treinta. ¿Él está loco? Él está loco, eh. Ah, sí, claro. Yo no soy tu pana. Él está loco, eh. Claro. Él está loco, Manuel Treinta. Él está loco, Manuel Treinta. No le hagan caso, él está loco, eh. Está loco. No le hagan caso. Me lo dijo, eh. Son mentiras, no le hagan caso. Mírame. ¿Cómo se llama la novia tuya, el novio actual? La novia mía. Sí. Yo me casé con Luc Clarita. ¿Tú no lo sabías? Luc Clarita de Manuel. No, Luc. La parita que diga. Es de él. La parita mía. Oye. La mujer tuya, no lo hagan. Son mentiras. Es la parita, una prieta. Es una flaca que fu... Son mentiras. La que fuimos, te la está quitando él. Es una flaca que fu... Una flaca que fuma, que es viciosa, es mentira. No le hagan caso, ese tipo... Te la quitó, te la quitó. Joder, es loco. Son mentiras, Manuel Treinta. Son mentiras. Te la quitó él. Son mentiras, Manuel Treinta, mentiras. No le hagan caso, ese tipo está loco. ¿Te lo enseño la foto? No. Que ellos están metiendo manos. Ese está loco, Manuel Treinta. No le hagan caso, son mentiras de él. No le hagan caso, está loco de la... No le hagan caso. Dile que tú no me se llama Anabel. Dile que la tuya se llama Anabel, dile. Dile. No, no, dile. No es Anabel que se llama la mía, es mentira, Manuel Treinta. No es Anabel que se llama. Este está loco, eh. No le hagan caso. No le hagan caso ese loco. Oye, Anabel, son mentiras. Mírame, mírame. Son mentiras. Ey, escúchame, escúchame. Germán, óyeme. Está bien, está bien, ya es mentira. Mírame, mírame a mí, mírame a mí. Si Manuel Treinta fuera un animal, ¿qué animal se parece él? Manuel Treinta es un hombre. Bueno, qué... Ya, él tiene miedo, él tiene miedo. Pero que aprecié derecho. Mírame, escúchame. ¿Qué animal, a qué animal se parece Manuel Treinta? Tú eres un hombre de otra vez, a mí la mano. Un hombre igual que yo. Manuel. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, así que yo, fuerte, así. Manuel, ¿qué animal se parece él? ¿Qué animal? ¿Eh? ¿Qué animal se parece él? ¿Qué animal se parece él? ¿Te parece un mono? Un mono, a ver. ¿Y él qué se parece? ¿Qué se parece él? Están locos los dos. A mí la mano para los treinta. Claro. Están locos los dos. ¿Qué, qué, qué? Mírame, ¿cuánto tú te estás buscando limpiando botas diario? Limpiando botas, yo lo que pido es ahora, yo no estoy limpiando. ¿Tú pides ahora? Yo pido ahora. ¿Y por qué tú no estás limpiando? Porque esa pastilla mía chocha, la que está pila de doscientos, la mano la tengo todo de caída, los dos brazos lo tengo. Sin nada de fuerza tengo los brazos. ¿Qué te hace falta de la fama a ti? ¿Qué te hace falta de la fama? O sea, cuando tú eras famoso ahora, ¿qué te hace falta? ¿De andar, rular y yendo a muchos sitios que todo el mundo te quería? ¿Qué te hace falta de eso? Me gustaría ir a los buggy con Carvajal otra vez. Me gustaría ir a Boca Chica. A La Vega. El Cibao. Los Cacados. Y Güey. Los Cacados. La República Dominicana. Santiago. Y Puerto Rico y Cura asado. Cura asado. Dile a Manuel 30 que tú estabas con él para Nueva York, que tocó una fiesta. Oye, Manuel 30. Tienes que ponía una fiesta a cantar y tú para Nueva York. Tienes que ha cantado para Nueva York y tú que vas, oye este loco. Dame la mano. No, no, Nueva York no. Nueva York no, 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 vamos para Nueva York. Mentira. No, 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 a mí que me importa que estén loco. Vamos para Nueva York. No, 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 no. Allá cae en nieve, aquí no cae en nieve. Nueva York no. Dile, prove que usted dile, Manuel 30. Prove que usted dile. Ale, prove que usted dile. Ale así. Prove que usted ali a él así. Claro. Prove que usted dile. Mirame, ¿cuál es mi inteligente de ustedes dos? ¿Cuál es mi inteligente de nosotros dos? Manuel 30 es mi inteligente que yo. Porque yo lo sé que el Manuel 30 es más inteligente que yo. ¿Y por qué? Porque yo tengo problemas. ¿Y él tiene problemas? Manuel 30 tiene un poquito de problemas, pero yo tengo más problemas que Manuel 30. ¿Y cómo tú reconoces eso? Si tú tienes problemas, entonces tú estás bien de la mente. Yo tengo, ay, lo dije, lo dijiste. Pero tengo un poco de problema psicológico, yo tengo. ¿Y él? Manuel 30 sano. Manuel 30 dieta, mira la mano. Manuel 30 bien. ¿Y por qué él te soba la teta? No importa, después de eso va, mira. Tú no, no me la agarre, Manuel 30. Tú no. Tú no eres de ahí, ¿no verdad? Tú eres el mío de Manuel 30. Tú eres el mío de Manuel 30. Claro. Ya. ¿Tú no tienes miedo a Manuel 30, eh? Le estoy comiendo a Manuel 30. Entonces tengo miedo a Manuel 30. ¿Por qué tú lo tienes miedo? A ver. Mentele cabra así, quíllatele para que el vea que tú eres un diablo. Dile, ay, que tú eres un diablo. Quíllate, quíllate. Quíllate, 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 quíllate. Quíllate, quíllate. Quíllate, quíllate. Quíllate. Mira. Ven yo ahora. Eso es quíllate. Eso es quíllate. Eso no es quíllate. ¿Y qué es? Quíllate, quíllate. Quíllate, quíllate. Quíllate, quíllate. Está bien, güey. Lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Dame una carita feliz. ¿Eh? Una cara feliz, amé. ¿Una cara feliz? Sí. ¿Una cara feliz? Sí. ¿Eso es feliz? Sí. Así es que tú te pones feliz. Oh, la cara feliz. ¿Cómo? Ahora. ¿Cómo es la cara feliz? Cuando estás quíllate, así, mira. Cuando estás quíllate, así. Félix. Y decepcionado. Cuando estás decepcionado, ¿cómo tú pones la cara? ¿Eh? La cara de decepcionado, ¿cómo es? ¿Cómo? Tú decepcionado. Sí, la cara de decepcionado. Cuando una gente te hace algo y tú te decepciona, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo tú pones la cara? ¿La cara? Ajá. Cuando una gente te hace algo y tú te decepciona, ¿cómo tú pones la cara? ¿Cómo tú la pones? ¿Cómo tú la pones? Por la pones? La cara, como yo pongo a ti. Y por ti. Mírame. Aquí hay un fallo. Porque tú tienes más dientes de la cuenta y a Germán le faltan dientes. A mí me le faltan dientes. Dile a alguien que te dé un par de dientes. Mira, ponerme la cara de dientes. Mira, Manuel, tengo un chinchín de dientes. Mira, vacía la boca. Casi vacía. Mira. Dale un par de dientes a él de lo tuyo que tú tienes mucho. Dale un par de dientes que yo necesito un par de dientes de lo tuyo. No se sacan. No se pueden sacar. Son muy difíciles. O sea, que es odiente. Mira. Después de que tú. ¿Cómo es el día a día tuyo? Desde que tú te levantas hasta que te va a acostar. ¿Qué tú haces? Tú te despiertas. ¿Para dónde tú vas? ¿Qué haces? El día a día. El día a día, amigo. Yo me levanto, ¿no es verdad? Me cepillo, me lavo la cara. Me desayuno. Cuando me desayuno, salgo para... Voy para el metro de la dieciocho a pedir de una vez. Ando, entonces, ando a la diez. Ando a la diez, lo ando. La albertoma. ¿Y qué te va a hacer la gente? ¿Qué me va a hacer la gente? El man está pidiendo y yo quillado. Gua, gua, gua. ¿Y tú te quillas por eso? Yo me quillo pila por eso. ¿Por qué? Porque a veces me lo mienten mucho si estoy pidiendo. Si me lo mienten una vez, está bien. Es mío. ¿Cuáles son las cosas que le quillan a Germán? Cuando me dicen, Germán, ¿cuánto conseguiste? Germán, ¿cuánto ganaste? Germán, ¿cuánto ganaste? Germán, dame algo. Germán, vamos allí. Yo le digo, mira, allí para dónde. Que vamos, para trácame. Para vírame como una media y quítame el otón. En tu mente yo voy ahí y yo le digo a ellos. ¿Tú sientes que se te fue la gracia ya? La gracia. La gracia no se ha ido todavía, ¿no? Porque yo la muevo así, mira. La muevo así. Mira, yo la muevo así. Entonces le digo la gracia que yo la muevo así, mira. La muevo así, así la muevo. Dile algo, dile algo así. ¿Eh? Dile algo, que le diga algo a él. A la gavio, a Germán, a Germán. Dile algo. Germán, mira. Tú sabes qué hago, porque tú, ¿cómo que tú no aprendes a bailar? Porque tú no haces nada, porque tú estás cantando. La muevo para cantar, pero tú no sabes bailar por esto. No se baila, ¿no? ¿Nos? Dámela. Ah, sí. No se baila, ¿no? Claro. Compadre, miren. Déjame tranquilo, compadre. Son mentiras, Manuel Terenta. No les creas. No les creas, Manuel. Es mentira. Tú eres mío. Claro. Tú eres mío, mío. Es mentira, sepa que tú creas. Son mentiras. Es que tú creas que él está hablando. Son mentiras, Manuel Terenta. No le hagas caso. Manuel Terenta, tú eres mío, Manuel Terenta. Son mentiras. Pero es mío como quiera. Pero el tema igualmente a ella, ¡Guerme de ahí! Mentira. Tú eres mío. ¡Guerme de ahí! Tú eres dos. No, no, tú eres mío. ¿Eh? ¡Guerme de ahí, Guermande ahí! Solo peleó, mío. No le hagas caso a ti, pero el Terenta. ¡Guerme de ahí! ¡Guerme de ahí! ¡Oh! ¡Mando! ¡Él fue! ¡Goy a él! ¡Goy a él! ¡Goy a él! ¡Goy a él te dio! 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 como vamos a hacer otra vez como es el que mande ahí el que va a dar al que mande a la verdad de verdad de verdad de verdad de que va al día y yo no te di son mentira pero no tengo que ir al mande al mande al mande al mande al mande al mande yo te dió yo te dió yo te dió el te dió mira te dió fue el que te dió fue el que te dió fue el que te dió fue el tu eres pendejo mira el se voltó ay te dió ay dale un trompon dale la luna trompon dale son mentiras 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 a ti mismo fue el que te lo dijo dale a el dale 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 la silla graba lo graba ya ven 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 oye ya siéntanos tranquilo déjalo quieto siéntate 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 por qué porque él te puso el bar fue el que lo dijo fue el que lo dijo fue el que lo dijo mentira yo la mando en un motor pero pero que ellos no son de eso cuál es ven cuántos minutos van 22 22 ven vamos a terminar ven miren para dónde ustedes van para mi barrio ahora no vamos a buscar mujeres no no tenemos mujeres llévatelo a él para tu casa dile que no para el 30 que tú no vas díselo que tú no vas para mi casa díselo no tú no vas para mi casa así mismo y por qué eso es muy lejos en cual es que eso es por allá por puerto rico no le haga caso eso en puerto rico que yo vivo no le haga caso ese talo claro claro con tu boca directa lo que está loco dile dile que está loco él díselo que está loco mira no vamos a mirar a mentira no me mire mentira son mentira de ellos no me mire tíralo un besito no tampoco ni besito ni besote no nada un mensaje a la gente mandale un mensaje un mensaje a la gente que se cuiden que no beban romo que no beban cerveza que no anden en la calle que no anden en la calle que no anden en la calle y que se cuiden él me dijo a mí que él te enamoró de ti él no me gusta a mí y por qué demasiado caretú como caretú él no es caretú él es un trucho pero está preñado de mí está preñado de mí yo estoy preñado de uno que se llama papi que vive en Gualey a Manuel a Manuel no lo digan que te agarré a Manuel mentira Manuel 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 tú eres de los míos verdad tú eres de los míos verdad te agarré a la tete yo tengo eso no no yo tengo eso sale un trompón ay lo escupió no digo con el crete escúpelo escúpelo otra vez escúpelo otra vez escúpelo otra vez ¿tera de saliva? no yo no la voy a poner ahí yo me la voy a poner yo me la voy a poner por eso se cayó me lo hemos perra poné ahí un amigo a tu voz tío Claro dale un abrazo dale un besito dale un beso un besito de los mío de los míos dale un besito un besito, un besito, un besito, un besito, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, pero déjalo ahí, lo va a romper, lo va a romper, lo va a romper, y después en que tú te va a ir para allá para Nueva York. Mándalo un mensaje a la gente, un mensaje a la gente, mira, mira la máscara, mira la cosa, mira eso ahí, un mensaje a la gente, Mira para acá, mira para el 30, mira para acá Oye, a lo que sabe, a lo que sabe, porque pasa él, porque es una colonial Porque tú sabes que la, 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 el man, el man, van hasta aparecer, van hasta aparecer Van a visitar por allá a el man Ya ustedes saben, mi gente, síganme en Instagram como elbonetillo04 En Facebook como Bonetillo TV, esperen par de entrevistas duras en estos días que vamos a romper Si papá Dios lo permite, hablamos en par de comerciales Que Manuel Treinta y Germán Gualetán en Huayga